Primera caída. Primera pelea. ¡Ay pobrecito! ¡Vamos! 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 ¡Está bien, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale todos los platos a recantados! ¡El Santillo! ¡Está en el Lizón! 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 ¡Dale el platonito! ¡Ahora es un lucha de milis! De hecho es lucha de milis. A lo que grite Don Man. ¡Que no es la caribeña! ¡Que no es la caribeña! ¡Si no grita no le duele! ¡No me asignan! ¡No me asignan! ¡Solidón! ¡No es una gallina de pelea! ¡Sí, sí, sí! ¡Uff! ¡Chay suscres! ¡No! ¡Nos están reposados! ¡Me están reposados! ¡Me están reposados! ¡Pregúntale! ¡Eso lo hace ya mi abuelita! ¡Dile que ven! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Ah! ¡Pregúntale! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Esta es el puto! ¡Ay, dos! ¡Allá referí! ¡Una y media! ¡Otra! 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 ¡No! 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 ¡ Llanaron los 22. Y así termina la primera caída a favor del mando de los técnicos. Gracias por ver el video.